Hola chicos, soy Arquidio y bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay de nuevo viejo? Si chicos, tenemos bastantes temas que tocar En este caso tenemos una pequeña actualización Y después tenemos varios eventos que mostrar Así que bueno, primeramente Obviate si no te suscribiste Y también por favor si me dejas un rico like Y un comentario acá, se agradecería muchísimo Si compartiste el video si es God of Jesus Muchas gracias a todos, las chicos siempre están dejando comentarios Que siempre comparten el video, les mando un saludo a todos Así que bueno, vamos a arrancar directamente entonces Con lo que vinimos por orden, digamos Vamos a arrancar con la pequeña actualización Vamos a mostrar un poquito Les saqué una captura, la traducción no es bastante exacta Pero bueno, se van a entender un poco Exactamente esto, tiene que ver con el emparejamiento Disoptimizado de Expedición de Gremios O sea que supuestamente ahora va a ser un poco más parejo el asunto O sea que muchos se han quejado de que A la hora de lo que es en este caso Expedición de Gremios Se enfrentan con gremios demasiado poderosos Creo que el problema en realidad Es que se está emparejando por el poder del gremio Y qué es lo que sucede con esto Por ejemplo, en uno de mis gremios Somos todos cuentas pequeñas Pero hay uno que tiene como No sé, como un billón de poder Entonces, qué pasa Eleva tanto el poder del gremio Que nos compara con gremios de ese mismo poder Entonces, a la hora de hacer Expedición de Gremios Obviamente, no podemos hacerle ni siquiera frente a esos gremios Entonces, creo que ahí está el problema Sería un poco más interesante Si quizás sacaron un promedio general De todos los que están dentro del gremio Y ahí, obviamente, con ese promedio general Lo compara con el promedio general de otros gremios No creo que ahí sea un poco más parejo Porque la gran mayoría tenemos un poder muy, muy bajo Así que creo que ese sería el poder Entre comillas Que tendría que tomar en cuenta Y no el poder del gremio en sí Sino el promedio de la cantidad de jugadores Que tenga ese gremio Después dice Posición optimizada de aceleración automática De casilla de verificación Eso lo estaremos viendo Y el otro también de emparejamiento Porque, obviamente, esto todavía no está implementado Y se va a implementar dentro de muy poquito Porque tenemos ahora Expedición de Gremios En unas horitas Así que ahí les voy a estar mostrando quizás Si es que tiene demasiada relevancia Si no tiene demasiada relevancia No se lo voy a mostrar Simplemente lo van a estar viendo ahora acá En esto que estamos viendo acá, ¿no? Después dice Cambio de optimizado Cambio de equipo optimizado Intercambio rápido Dice alerta Si un equipo en el set Está actualmente siendo ahí falsificado Dice Pero la traducción Seguramente debe ser Que está siendo forjado No se incluirá Cuando te cambias a ese equipo, ¿no? Así que, bueno Vamos a ver ahora O sea que nos va a dar una alerta Ahora para decirnos Que nos está faltando una pieza Supuestamente, ¿no? Así que, bueno Esa es la pequeña optimización Algunos puntitos que han retocado Seguramente irán a retocar Otros puntos más Porque muchas veces Acá te muestran eso Pero después hay más retoques Cuando viene la actualización, ¿no? ¿Cuándo vas a estar viendo Esta actualización? Bueno No tiene una fecha específica Dentro de lo que es El servidor original O el juego original Esta es la beta del juego No tiene una fecha Como te digo Para lo que es el juego original ¿Por qué? Porque acá se prueba primero Se espera ver la reacción De los jugadores Que den sus opiniones Una vez que den sus opiniones Ahí se decide si poner Esa optimización O esa actualización En marcha en el juego original O si hacerle algunos retoques Y ponerla en el juego original ¿No? Por eso es que acá Utiliza Y dice que esto Como un banco de pruebas Digamos, ¿no? Y ahora sí Vamos directamente entonces Acá con lo que tiene que ver Con los eventos ¿No? Vamos a entrar directamente Acá a la zona de eventos Y acá tenemos el primero Como pueden ver Se llama Elige la mejor oferta Y como pueden ver Dice tiempo restante 22 horas 37 minutos Ahí tenemos solo Un día para hacer esto Así que bueno Cuando toque Como podéis ver Acá está El registro Para lo que es En este caso Expedición de gremio Que te estaba diciendo Así que cuando salga esto Dentro de un día Te voy a estar mostrando Los retoques o no Dependiendo si son Relevantes o no Como te digo Pero bueno Acá tenemos entonces Vamos con lo que es Elige la mejor oferta Entramos directamente acá Dice elige una oferta de 4 Como pueden ver Esto es para los jugadores Que ponen plata Dentro del juego Así que bueno Van a tener Difícilmente esas ofertas Como pueden ver Acá tenemos 16% de descuento En cada una de ellas Y la última dice Comprar todo Y nos da un 40% de descuento ¿No? Como pueden ver Son simplemente 3 niveles acá Y lo que se pueden obtener Son en este caso Como pueden ver En este caso Conseguir ultra raros Después conseguir 70 ¿No? 70 ultra raros La verdad La cantidad es considerable Después astrolita Rollos de estrellas Chipacanentes O aceleradores ¿No? También 70 Después 30 acá De lo que son En este caso Coge la fortuna Para tener 3 sagradas O para obtener En este caso Energía O aceleradores También Como les digo Siempre La gran mayoría De las cosas Que le van a tocar Van a ser Aceleradores ¿No? Y después Acá la posión De obtener joyas En este caso ¿No? También lo mismo ¿No? Obviamente Cuando es un cofre Legendario Este caso Simplemente 3 Nada más No sé si vale Mucho la pena Este cofrecito De acá Bueno A medida que va Cambiando el precio Este es el más barato A medida que van Cambiando Van cambiando O sea Tenemos las mismas Recompensas Pero cambia el número Fíjense que acá nos da 140 140 60 6 Y acá 280 280 120 Bueno Obviamente Pero ya casi son 20 dólares Los que tenemos Que poner ¿No? Así que creo Que la mejor Oferta Obviamente Va a ser Esta Por 24 dólares Comprar Todo Y adquirir Directamente Todo Que es una Muy buena Oferta ¿No? Dice Elige Uno de Cuatro ¿No? O sea Que acá Simplemente Fíjense Que es Una sola Compra Es decir Si ustedes Compran Esta Ya no van A poder Adquirir Las otras Tres Lo mismo Sucede Así que acuérdense Simplemente Una Creo que la mejor Obviamente Es comprar Todo ¿No? Vamos entonces Con el siguiente Evento Y acá estamos Dice Gala de Aniversario En este caso Dice Cuenta atrás Dos días Tenemos todavía Para esto Vamos a ver De que se trata Entramos directamente Acá Y como pueden ver Dice La diosa Atenea Ha vuelto Dice Para bendecir A todos los Lords y Ladies Con motivo De la celebración De nuestro Octavo Aniversario Gracias a todos Por hacer Que los reinos De Atenea Estén llenos De vida Y energía Como lo están hoy Esperamos Dice Esperamos pasar Muchos más años Con todos ustedes Ok Perfecto Acá Bueno Le voy a sacar Una pequeña captura Esta para la miniatura Bien Dice Duración del evento ¿No? Muy importante La duración del evento Es a partir De lo que es El 22 del 2 Estamos ahora A 19 A partir del 22 Del 2 Hasta lo que es En este caso El 29 del 2 ¿No? Así que tenemos Unos 7 días 5 días 6 días Más o menos Por ahí Dice En este caso Durante todo el evento ¿No? Muy importante Vamos a ver Porque obviamente Trae varios puntos Así que dice Durante todo el evento Dice Evento de acceso diario ¿No? Dice Inicia sesión Cada uno de los días Para obtener Un montón de monedas De artefactos Uy buenísimo Esto la verdad Me viene muy bien Porque obviamente Nos van a permitir Después hacer Alguna misión De fiesta de gremio Donde sea fácil Conseguir Varios puntos Y puntos Bastante generosos Digamos ¿No? Que simplemente Gastando En este caso Monedas de artefactos Y lo cual es Un doble beneficio Porque después Obviamente podemos hacer Otra misión Que tenga que ver Con lo que es este caso Artefactos Que es Bendecir artefactos O reforzar artefactos O cualquier de las dos Bueno Obviamente la vamos a poder hacer Comprando Lo que tiene que ver Con los artefactos Primero ¿No? Así que ahí ya tenemos En el caso este Podemos hacer Una compra Y con esa compra Poder hacer Dos misiones más Es decir que podemos hacer Tres misiones Con una sola Con un solo tiro Digamos ¿No? Después tenemos Evento misterioso ¿No? Acá atentos Porque seguramente Va a ser O tienda de gangas ¿No? Que muchos me están preguntando ¿Cuándo sale la tienda de gangas? Va a ser más o menos Cada unos dos meses Así que Si vos querés saber ¿Cuándo va a ser la próxima tienda de gangas? Simplemente fíjate En el canal ¿Cuándo salió la última? Y contaba dos meses Y acá Y ahí vas a saber Si está cerca o no La próxima tienda de gangas Tenemos en este caso Un millón cuatrocientas Y pico de De gemas Como para poder comprar En mi caso Yo ya subí Todas mis edificaciones Que requieren gemas Ya las he subido A 25 Entonces acá En esta cuenta Y en todas las cuentas Que tengo Salvo una En todas las demás cuentas Siempre utilizo las gemas Para poder gastar En lo que es La tienda esta De gangas ¿No? Así que Siempre aprovecha No gastes en otra cosa Que no sea tienda de gangas Si vos ya subiste Todo lo que necesitabas gemas Dentro del juego ¿No? Después dice acá En evento misterioso Muy esperado Dice No te pierdas de vista Dice El tablón de eventos Y no dejes pasar la oportunidad De conseguir regalos especiales Del aniversario Ok Entonces Es una tienda especial Una tienda de gangas Podemos decir Que va a estar disfrazada De tienda del evento En este caso Por la celebración Del octavo aniversario Así que seguramente Irán a meter Algunos artículos Que no salen generalmente En tienda de gangas Así que Aprovecha y junta gemas Ahora que lo que Ahora que terminó El KBK No sé que evento terminó Que están las betas de gemas Aprovecha dentro del reino Y empieza a juntar Fijate generalmente En las puntas De cada uno del mapa Fijate que en las puntas Generalmente dejan Las betas De lo que es Uno o dos Nivel uno Nivel dos De gemas Aprovecha y recolecta Todas las que pueda ¿No? Después tenemos acá Bonificación de astralita Dice Parece que los astramonstruos Vuelven a brillar Con más intensidad Lo que significa Que llevan más astralita Caza astramonstruos Durante el evento Para obtener Tres veces más De astralita especializada Para templar tu equipo Así que buenísimo Acá para aquellos También que ya Están llevando Sus armaduras A nivel mítico Y le quieren agregar En este caso Astralita especializada Bueno Van a poder hacerlo Porque van a obtener Tres veces más En este caso ¿No? Después tenemos A partir de lo que es En este caso El 25 del 2 Hasta el 27 del 2 Dice Betas de gemas La diosa ha bendecido La tierra Y aparecerán Betas de gemas Por todos los reinos Prepara tus tropas Para llevarte Las gemas a casa Así que aprovechen Entonces ahora Traten de sacar La mayor cantidad De ejércitos Que tengan ¿No? Con las investigaciones Para que puedan mandar Más ejércitos a juntar Entonces obviamente Van a juntar Más gemas ¿No? También obviamente Subir lo que es La velocidad De recolección de gemas Para que puedan Recolectarlas Mucho más rápido ¿No? Pero bueno Acá tenemos La posibilidad De obtener gemas También A partir de lo que es Dice Beneficio de transmutación Dice La diosa otorga sabiduría Disfruta de una transmutación Más rápida De las exigencias oscuras Ataca las fortalezas oscuras Con tus aliados Y transmuta Más ejércitos oscuras O sea Perfecto También otra posibilidad Acá de obtener Algunas gemitas En este caso Ya que algunas transmutaciones No dan gemas Así que bueno Buenísimo en este caso Para aquellos que son activos Haciendo fortalezas oscuras ¿No? Después tenemos A partir lo que es El 25 del 2 Hasta el 29 del 2 Dice Hora de gemas ¿Ok? El laboratorio de transmutación También ha sido agradecido Y todas las exigencias oscuras Transmutarán en gemas Agrupa tu compañera de gremio Para derrotar las fortalezas oscuras Y llevar esas exigencias oscuras Al laboratorio De transmutación ¿Ok? Así que Más oportunidad de juntar gemas Olvídate que Tenés Oportunidad de juntar gemas En lo que es En este caso El laberinto Oportunidad de juntar gemas También en lo que es En este caso Magnate de reino Y tenés La oportunidad de juntar gemas En lo que es En este caso El coliseo Tenés esas 3 oportunidades Que son gemas fáciles Y obviamente Cacería de monstruo Aprovechá este tiempo Que tenés ahora Para hacer esas 3 cosas Jugarla En lo que es el coliseo Tratar de juntar La mayor cantidad De gemas que puedas Jugar en lo que es Gastar algunas Tresas sagradas Para juntar gemas también Porque se va a venir A esta tienda especial Acordate Donde vas a tener Artículos únicos Después tenemos Creo que es el último Exactamente Es el último Así que bueno Ya más o menos Tenés un batallazo De todo lo que se viene Vimos 3 temas Tenés 3 cositas Para ir guardando Un poquito Para ir preparándote Así que bueno Si te gustó Si te sirvió Por favor dejame un recolá De acá abajo Suscríbete papá Amigo Amigo no Yo sabía Que te voy a traer Por donde En el próximo video Chau